este es reseteado, así que ahora empezaremos de cero y a ver si podemos hacer las cosas un poco mejor mira, iBooks, no sé si estaban corregidos o no sé de cuándo esto dice, si se cierra el juego mientras la animación de muerte comienza al volver a entrar estarás vivo guas que ron tengo a ver 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 No, 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 no. Debo coger el mismo Que parece más sencillo con este A ver Voy a empezar a coger cosas Oh, un agujero de gusano Un cadáver Voy a empezar a coger 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 ¿Hacia dónde has ido? Estoy hacia la... Voy a empezar a coger Grash Gecko Creo que no me ataque porque sí No, no, hay demasiados No, 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 no y 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 voy a ir a donde el portal y a ver si puedo construir una hoguera o no y y y y y y y y yo es que no tengo ni para hacer antorcha no encontró ni paja siquiera propete al portal y voy echando voy echando leches y y y y hasta ya me hice una antorcha para llegar si no y 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 un árbol solo de y 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 en el árbol ese no mucho pero una no hace mucho pero te la voy a dar si esta comida no es la panacea que es un rollo porque es creo que antes me equivocado en vez de darle a a ponerla a la zanahoria lo que he hecho ha sido dropearla y el conejo se ha comido a las 20 y por qué soy así mira que podría haber puesto ahí unas pocas me muero me muero de hambre me muero de hambre venga arte de día genial y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un pavo! ¡Sí! ¡Se comen las vallas, esos cabrones! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué hay una vela para ver? 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 ¿Qué? ¿Por qué hay una vela para ver? ¿Por qué hay alguien? ¿Por qué hay una vela para ver? 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 ¿Por qué hay una vela para ver?